¡Suscríbete al canal! ¿A qué vinieron? Una foto y le cuento lo que vea. Acá no hay nada que mi forense le pueda explicar. ¿Qué sabes de la combustión espontánea? Tan mal te está yendo. No se meta siempre en el diopo y nadie la va a poder defender. Entonces, ¿por qué no me dice quién lo mató y por qué? Es ella. ¿Ella quién? Ella y su bebé. ¿Usted no cree, maldición? Son fuerzas del mal, Alba. Y poderosas. No me cree. Entonces, ¿quién es? No tiene sentido. Los sentidos engañan, Alba. Yo ya le dije quién es. Dios te salve, María.